Instalar Spectrum Internet y Wi-Fi residencial es fácil. En unos pocos pasos sencillos, tu servicio estará conectado y disfrutarás de tu nuevo servicio. Comencemos sacando el equipo de su empaque y confirma que tienes Instrucciones Un modem con su cable eléctrico Un enrutador de Wi-Fi con su cable eléctrico Cables coaxiales Un cable de Ethernet Y un divisor de cable coaxial Elige el cable coaxial incluido en el kit que tenga la extensión más conveniente según la ubicación de tu modem. Luego, conecta un extremo del cable a la toma de la pared y el otro extremo al modem. Si estás usando la misma toma de pared para conectar el modem y un receptor de Spectrum, tendrás que usar el divisor coaxial y los cables coaxiales que vienen en tu kit. Para conocer más, visita Spectrum.net diagonal Splitter. Ahora, busca el cable eléctrico del modem y conecta un extremo al modem. Luego, conecta el otro extremo a un enchufe de electricidad. Espera a que la luz de estado en la parte delantera del modem cambie de intermitente a azul continua. Eso normalmente toma de 2 a 5 minutos, pero puede tomar hasta 20 minutos si tu modem necesita una actualización de firmware. Cuando la luz de estado esté continua, sabrás que tu modem está actualizado y conectado. Busca el cable de Ethernet y conecta un extremo al modem y el otro extremo al puerto de Internet en el enrutador de Wi-Fi. Ahora, busca el cable eléctrico del enrutador y conecta un extremo al enrutador de Wi-Fi. Luego, conecta el otro extremo a un enchufe de electricidad. Espera a que la luz de estado de Wi-Fi en la parte delantera del enrutador cambie de intermitente a azul continua. Esto normalmente toma de 2 a 5 minutos, pero puede tomar hasta 10 minutos si tu enrutador necesita una actualización de firmware. Cuando la luz de estado esté continua, sabrás que tu enrutador está actualizado y conectado. Abre la configuración de Wi-Fi de tu smartphone, tableta o computadora. Selecciona el nombre predeterminado de tu red Wi-Fi e ingresa la contraseña. Ambos vienen impresos en una etiqueta en la parte posterior del enrutador de Wi-Fi. Para activar tu servicio, ve a spectrum.net diagonal self-install desde tu smartphone, tableta o computadora y sigue las instrucciones en pantalla. Deberás iniciar sesión con tu nombre de usuario y contraseña de Spectrum. Si no has creado un nombre de usuario, haz clic en Create a Username para iniciar. Necesitarás tu número de cuenta y código de seguridad o la dirección de correo electrónico o teléfono relacionado con tu cuenta. Cuando tu servicio se active, se habrá completado la instalación. Ahora estás listo para comenzar a disfrutar tu servicio de Spectrum Internet y Wi-Fi residencial. Para obtener aún más de tu servicio de Spectrum, descarga la aplicación gratuita MySpectrum App para administrar tu cuenta y tu servicio de Wi-Fi residencial fácilmente. Con MySpectrum App podrás personalizar el nombre de tu red Wi-Fi y contraseña. Ver, pausar y administrar tus dispositivos conectados a tu red, como smartphones, consolas de juegos y computadoras y laptops. También podrás hacer pagos, solucionar problemas de equipo y recibir apoyo rápido y personalizado por chat con Ask Spectrum. Para otros videos de ayuda, visita Spectrum.net diagonal videos.